Ese es cobarde Que llego tarde Dile a ella que no haga alarde Y que hoy le llevo la cremita Porque yo sé que le arde ¿A ti te ha ardido? A veces sí, cuando he perdido ¿Cómo? Porque un ardor eso tiene Como la que me robaron con RBN No me falta más ¿Cómo? ¿Cómo es? Tilo Cali Se lo damos en 3, 2, 1 Voy a empezar con mi frescura Y sacaré tarjeta roja Te voy a sacar del partido Solo porque me se me antoja Te voy a sacar una tarjeta roja Tú tienes una carpeta Donde tienes rimas pa' que escojas También te las escribo igual que varios Yo puedo ir para Venecia También puedo volver para mi barrio Porque lo que me hace a mí extraordinario Es que no olvido a mi gente Estando en los escenarios ¿Tú sabes cómo es? Yo soy un calamar Tú eres un pulpo Porque la tinta se puede más Se puede notar Y yo soy un calamar El camarón que se duerme Te juro no lo vuelven a ver más Por eso tienes un aspecto Yo tengo que hacer algo al respeto No te puedes reír de mi apariencia Porque para ser de The Baby No te jugaría la inversa Así que piensa Por eso es ser ladrido La gente que escucha Como pego en el sonido Esto es lo que ladra Pero nunca muerde Es básico Y aún así se desenvuelve Última Te juro es Gazzoleto Es Gazzoleto No sé pero estás Gazzoleto Yo sé que tú quieres rapear Como los chicos del Ghetto Pero no puedes Mira esto es un concierto Tiempo Muy malísimo de Gaviria La verdad Muy malo Vamos con loquillo Vamos con los manos en el aire Tres, dos, uno Pa' qué me las voy a escribir Huevón Si lo que me sobra a mí Es la imaginación Yo me subo en blanco A cada función Porque tengo un pueblo Que me sirve de inspiración Pa' qué voy a escribir Con una tiza Si mi rival ya está hecho Cenizas Si mi rival no improvisa Si mi rival pierde Frente al pobre de cotizas No soy una rata Loquillo de lata Todo lo que le pasa Lo siento Pero yo represento a mi raza Tienes el pasaporte o no Porque vas pa' tu casa Mira los letreros Que dicen que loquillo Debería ser el primero Y en esos letreros Nadie te tiene fe Porque tú vas por Chang Y yo por Ballester Pero eso depende Nadie te defiende Además nadie te entiende Por eso nunca vas a ser un campeón Porque Falta adicción Última Que te entiendan Cada lista Cada palabra Al ser repentista Lo siento Pero te gané esta vez A lo tenista Con las bolas de revés Tiempo Banda El nivel incrementa Necesito las dos manos al aire Para ver esta buena Hace el hard mode Mejor no que yo Pero nada del otro mundo Check show Damos Check show Como se lo damos en 3, 2, 2 Vas a descender Lo siento No eres maravilla Por más que quieras nadar Hasta la orilla El caso ya está resuelto Tiene las manos atadas Y yo sigo tan suelto Vine para figurar Para demostrar Que lo mío Si es improvisar Que loquillo Si improvisa Y un fénix No sale de cigarros Ni cenizas Es directo el fuego Esto está servido Yo vengo sin ego Esto está servido Soy el rey de la trova Todo el que compite conmigo Se joroba Se inclina Se agacha Porque yo tengo el estilo Yo tengo la facha Esto no es Alemania Tarado Pero en la cámara de gas Está cerrado Hoy vas a quedarte mal Lo mío es análogo Y también es digital Lo siento Te dejo en una zanja No soy tu media naranja Por eso Vengo a darte la derrota Estás nervioso Y estás triste Y eso se nota Pero eres Una gonorrea Que tiene que traer Los pantalones Con correa ¡Bien! ¡Súper básico! ¡Bien! 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 ¡Ok, ok, ok! ¡Toda Cali con las manos en el aire! ¡Bien! ¡Como Gaby! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Solamente me concentro Y tiene que salir la liebre El Gaviria que improvisa Y a todos les causa fiebre Le da el odore Hace que recuerden la cuna Por más que estén en la tierra Se sienten como en la luna No están en la fuma Yo estoy montado en una nave Traje de otro planeta Es un jarabe Que no sabe Es uno así Algo espantoso Algo que tiene el chico de sparring No es talento Fue famoso Salen del pozo Y quizá me enrede un poco Pero la semana Quizá tengo que perder el foco Para en modo automático encontrarme Sabiendo que solamente tengo que relajarme Encuentro en mi albergue Encuentro esa frecuencia Que me canse salir Y hace el oxy con resistencia Voy a calzarte un sismo Voy a cazarte terror Temblor Menor Hoy vas a salir perdedor Eres un mochador No puedes arrugarse No sé qué me pasa Pero debe concentrarse Yo sé que yo soy parte del mejor del planeta Pero en esta plataforma Mi rapio no lo respeta Así que hoy te veta Y mira como Gaviria checa Voy a hacerle un homenaje A la cultura completa Este homenaje Es pa' que vean lo que rap moleta Y como a su triste payaso Le quito la careta El cierre El close y la escena también Pero el contenido Ha estado muy mal El contenido en general Vale Ok Para todos los que ponéis Que está mal juiciado Para el siguiente Le pongo todo cuatro Seguro que os va a gustar ¿No? Hace gracia la frase esa El menos mal no eres jurado Cuando votas mal Al que bancas ¿No? Eso se ve bonito Y tu pena de muerte Si te gana es por mi don Si tú me ganas Que es por suerte La muerte vio Que estoy a punto del descenso Vio mi talento Y dijo No pienso traerte Me dio una segunda oportunidad Y ya los resultados Se me están dando por allá Y tú no eres la muerte No me matará Con esa cara de payaso Aquí en tu baja intimidad Porque hoy Manito tengo mi rima La que yo me gané Con mi constancia y disciplina Pena de muerte Es la que ven en la tarima Como agarro a los quillos Y los tiro en la guillotina Es tu última Es tu pena de muerte Me no vas a contar con suerte Por eso ganar me entretiene No es su pena de muerte Hoy se muere por mis penes Te vas muerto Pa la tierra de Hugo Lo siento Yo vine a quitarte el yugo Lo siento Pero vine a sacarte el jugo Estás condenado Y mira a los verdugos Todos te mataron Por rimas malucas Esas guillotinas Cayeron en tu nuca Porque no ganas Y nunca brillas Por eso pa la próxima Condenado a la silla De jurado Esa es la pena Que hoy te ha tocado Pero te quiero Y soy una persona buena Hoy te desciendo Y tu muerte me causa pena Es la pena de muerte Porque tú no tuviste suerte En cambio yo si hablé con Dios Me habla de muerte ¿Quién está muerto entre los dos? ¡Gracias! 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 Todo luego la escena así ¿Quieren más temáticas, Kali? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieren más temáticas, Kali? ¡Gracias! 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 Sí, Loki viene mejor La verdad ¡Gracias! 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 Se lo damos en 3, 2, 1 Súbele, Gaviria Métele un poquito más Que en este momento Descendiendo estás Métele un poquito más De calidad Que cuando tú rapeas Generas incomodidad ¡Qué incómodo estar con este parcero Haciéndolo descender Aunque lo quiero ¡Qué incómoda es la cosa! Tenerte que violar Y enfrente de tu esposa ¡Ay! ¡Qué momento tan incómodo el que nos enfrenta hoy, bro! Como el que dice algo en una discoteca, grita o se apaga la música y dice... ¡Gaviria descendió! ¡Ay! ¡Último! ¡Qué incomodidad! ¡Voy a ganarte con tanta facilidad! ¡Qué incomodo, mi hermano, que en una misma noche pierdan los dos venezolanos! ¡Cambio! Una liga floja. ¡Ja! ¡Cómo vamos, Dilo! ¡Se lo damos en tres, dos, uno! ¡Ja! Mira, ¿quieren ver cómo el Gaby lo destroza? No sé por qué, de pana osa. Lo incomodo no es que en la batalla hable de mi esposa. Es que para ganarme recurras a esas cosas. ¡Oh, sh**! Lo mato en el momento. Él sabe que no tiene el nivel para el evento. No tiene rap, no tiene talento. ¿No sabes que es incómodo verte hacer un doble tempo? ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No tiene sentido, hermano! ¡Por eso es que yo aquí lo he jodido! Bueno, 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 bueno. Acojonante, ¿eh? ¿Sabes qué incomodidad? Que ya me encuentro otro aburrido. Porque todos somos rappers y tenemos contenido. ¡Ajá! Una carretera, algo transcurrido. Pa' que tú no llegues ni siquiera a la prueba el sonido. ¡Última! ¡Eso es incomodidad! Que no haya en la tarima igualdad. Pero ¿sabes qué me incomoda más? ¿Qué? Que creas que me gane y eso no va a pasar acá. ¡Tiempo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Más fuerte el aplauso! Vamos, seguimos. ¡No oigo nada! ¡No oigo nada, Cali! ¡Guau! 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 ¡Con la misma energía! ¡Loquillo! 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 La verdad que este comentario, pero a lo promedio es para que te gane, brother. No creo que sea necesario decir eso. ¡Gracias a los 40 Urban por apoyar el freestyle, por apoyar estos macallones! ¡Vamos a ver si hay energía! ¡Cuando yo diga random, tú me dices mode! ¡Random! ¡Random! ¡Siquiátrico! ¡Random! O sea, las cosas se pueden decir de una forma. ¿Te parece que eso no debería ser gritado? Me parece muy bien. Pero insultar por insultar, descargar rabia por descargarla, en este chat no lo vais a ver. Ni a un país, ni a un creador, ni a nadie. Ya está. Punto y final. Se llame como se llame. Gaviria, ¿cuál es el material de este buzo? Si te lo digo, sería un abuso. Porque sabrías saber de rap e incluso saber de tela que no sabés y te estás poniendo de intruso. ¿Quién te lo hizo, tu esposa o tu suegra? Si te lo digo, la gente lo celebra porque eso me lo hizo mi novia y no se me enculebra porque ella solita desde el principio en una tela. ¿Los están vendiendo más o menos zona como? Si te digo, te perdono. No podré decirte la cosa que me estás preguntando en el micrófono porque aquí no venimos para preguntar. ¿Esto es plata o plomo? ¿Y si no quieres venderlos, pa' qué te los pones? Porque la gente cuando me ve de una se propone. Mira ese chico con ese cabello, con esos cojones. Que está ahí tan malandro, se visten de cabrones. ¿Pero con este calor no te da mucha chucha? Depende si estoy acostado con tu cucha. Estoy en la lucha. ¿Crees que se la sabe y no se la sabe mucha? ¿Conoces a mi cucha? ¿Cómo se llama ella? Te digo, es muy bella. Una vez conocí a esa doncella. Y loquilla como tú, solo me costó una botella. ¡Chempo! De una, Jamie, de una. ¡Chempo! 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 A ver, dime el nombre del material que utilizas. ¿Cuál, el del pantalón o el de la camisa? Cualquiera de los dos con el que Loki improvisa, el material se llama hijo de puta. Hoy te vuelvo trizas. ¡Chempo! ¡Chempo! ¿Y ese es su material? Esa pregunta estuvo mal. ¿Cómo? Y para estar de igual a igual, que tu madre me espere en la cama conyugada. ¡Ay, ay, ay! ¿Ese es cobarde? Que llego tarde, dile a ella que no haga alarde y que hoy le llevo la cremita porque yo sé que le arde. ¡Ay! ¿A ti te ha ardido? A veces sí, cuando he perdido. ¿Cómo? Porque un ardor eso tiene. Como la que me robaron con RBN. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No me falta más. No, no me falta nada. Yo soy capaz. Porque luché. De trovador pasé a MC. Y todo lo que soñé me lo conseguí. ¡Undique sí! ¿Por qué no te quedaste en la trova? Porque no me dio la gana. ¿Qué pregunta tan boba? Porque gané allá. Porque gané aquí. Porque soy trovador. Y ahora soy MC. Loquillo tiene un carisma natural. Es de las personas más carismáticas que he visto en mi vida, hermano. Tiene un carisma terrible, brutal, la verdad. Te embeleza solo con sus gestos, con su forma de ser. Muy fuerte, tío. ¡Vamos! El mundo de pie, manos en el aire. ¡Vámonos! ¡Suéltalo de una! ¡Shake, shake, 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 yo! ¡Shake, shake! ¿Qué pasó allá, Cali? ¡Vamos, dilo! ¡Se lo damos en... ¡3, 2, 1! ¡Sangre! Mira, nuestros compañeros no quieren que yo te descienda. Pero tú tienes boquita pa' que te defiendas. ¡Sí! Pero vuelve y te dice la leyenda. Pa'l otro entrena la dicción para que se te entienda. ¿Cómo? Porque tú rapeas así como persona. Haces así, pero tú te emocionas. Entonces yo digo que no tiene neuronas. Por favor, Gaviria, vacila que detona. ¿Cómo? Ponte las pilas. Que ahí vienen otros haciendo la fila. No voy a dejar que descienda el quila. No el vacila que detona. Hoy detono el que vacila. ¡Ay, sí! Porque yo soy más fino. Tenemos distintos los caminos. El veterano le gana al sardino. Que está allá abajo. MC Submarino. ¡Oh, shit! En tu minuto de presentación. Me tiraste en la improvisación. ¡Sí! En la improvisación. Vallesta es el God y tú el cabrón. ¡Última! O sea, la cabra y el cabrón. Yo prefiero hacerle la explicación. Bueno, uno y medio. Porque a veces nos falta el huevón. Que solo las entiende después en transmisión. ¡Cambio! Entrego en transmisión y encuentro la manera. Tranquilo que esto lo voy a tomar como una callequera. Que le pidieron que no me descendiera. ¡Ja, ja, ja! Como si pudiera. Hermano, ¿no ves como tú rapeas? Lo básico que tienes es la idea. Una idea mala y una idea fea. Del promedio de una línea. Del relleno de maritea. ¡Oh, oh, shit! Y me hablas que yo ganaste. Que yo las perdí. Que yo no te encontraste. Pero tú con FMS y sí te encontraste. Porque esto es un circo. Y le hacía falta un comediante. Y ahí fue donde llegaste tú. Vieron tus likes. Vieron tus views. Vieron cómo es que la parte de YouTube hicieron y el nivel. Y volvieron a ver tus views. No importan nada. Le voy a explicar cómo está la sala organizada. Aquí el mitad es aquí. Y allá está la grada. Los que rapean. Y el que no vende las entradas. ¡Oh, shit! Conorrea. Tienes que mejor hacerte una idea. No me vas a descender como sea. Porque un gallo de verdad muere dando pelea. Se prendió la mierda. Se prendió la mierda. Pero bien, ¿ves? Esto es un buen comportamiento del público. Alientan y no paran la batalla. Dejan que se desarrolle el minuto. Esto está bien. Cuando está mal se dice. Cuando está bien se dice, tío. Ese es el camino, hermano. Ese es el camino, loco. Ese es el camino. Y yo me relajo y controlo mis ansias. Porque yo sé que en esta base yo tengo confianza. Manito, escucha lo que es tu lanza. Y de mañana no te alcanza. Porque cuando hablamos de nivel, estamos a kilómetros de distancia. Llegas con rancia. La que tiene don este pana. Obviamente tú eres básico y siempre me rapea de una forma plana. No estás que en el top de este panorama. Que te en el top es comida hoy para tener hambre mañana. Díselo, familia. No sabes de la improvisada. Y la que te sale muy buena es porque tú te la traes preparada. Forma que te enseñamos la familia sagrada. Die jornadas con nosotros, pero tú no aprendiste nada. ¿Y qué me vas a decir? Si hablamos de skill, de fluir, de partir, el beat, de meter el riff. Darte que el riff. Todo el mundo sabe que eres el que muere aquí. Estaba descendiendo, pero adivinen, no descendí. ¡Ay, ay, ay, ay! Mano, tú estás loco. Díselo. ¿Qué le lo siento? Te patina el coco. Mira, tú sigues vendiendo entradas como loco. Pero te callas. ¿Qué raro ponemos nosotros? Última. Manito, voy a dirigirme hacia tu persona porque yo voy a destruirte. Abusador. Dicen que voy a morirme. Pero si me voy, te quito esa careta antes de irme. ¡Bien! Antes de irte entablas una conversación de una manera tan diabla. Compañero, yo no sé sinceramente de qué hablas. A kilómetros de distancia. Claro, lo dice la tabla. ¡Así! Porque yo estoy arriba. Mira toda esa gente positiva. Yo me quedo y tú te vas pa' que lo sepas. Yo sigo vendiendo entradas. Tú ponte a vender arepas. ¡Ay, shit! Pa' ser sincero. Llámate a este parcero. No necesito ser el primero. Porque aprenderte ellos es lo único que quiero. Yo aprendí de ti la constancia. Yo aprendí de ti a rapear con elegancia. Yo aprendí de ti a que un se añero. Si uno sube aquí, demuestra ser rapero. Yo aprendí de ti que qué linda Uramita. Yo aprendí de ti a hablar de la mamita. Yo aprendí de ti una dupla exquisita. Yo aprendí de ti a hacer lo que le excita. Yo aprendí de ti siempre a salir con ganas. Yo aprendí de ti lo que es ser panas. Yo aprendí de todos los que están en la grada. Lástima que no puedo decirlo. No aprendí nada. En su cabeza era espectacular. En su cabeza era espectacular. No le salió bien. Bueno, sí, y denota que está improvisado. Porque ha errado. Bueno, ha pegado una reón Gaviria. Yo creo que no le va a dar para forzar la réplica. Creo que va a ganar loquillo, la verdad. Gaviria. Sí, se la ha dado. Tres. Dos. Vamos. Arránca, loquillo. Mira, a mí no me vengas a decir que yo no hago improvisaciones. Si cuando entreno con ustedes los dejo asustados, cabrones. ¿Cómo? En tu casa he improvisado en muchísimas ocasiones. Solo que estoy lleno de planes mientras tú lleno de planes. Vale. Hermano, tú deberías de pensar lo que estás hablando. Porque se pone a decir aquí que nos la pasamos fumando. Yo sí. Hermano, mira, eso a loquillo se lo puedo estar aceptando. Pero, ¿qué pensaría de eso Rastacuando? ¿Cómo? ¿Cómo? Hey, hey, hey. Hey, bendito amor padre, ¿cómo está mi gente? La gente se vuelve loca ahora Rastacuando. Yo sé que estaban pidiendo que yo me hiciera presente. Hoy voy a ganarle al socio y ya con eso me basta. Le quito el afro y con eso me hago una nueva Rastacuando. Oye, sí. Mira, ¿saben por qué me tiene que quitar el afro cuando improvisa? ¿Por qué? No, no, lo pueden ver todos. Cualquiera lo analiza. ¿Cómo? Porque el cabello que Gaviria es natural el que utiliza. Ajá. Él para hacer el rastacuando se pone unos postizos porque así improvisa. Sí, eso ya lo dijo Ballesté y Eleven en otro evento. Ajá. Porque es que es un personaje pendejo, ¿no entiendes el cuento? Y sí, si te hablo del afro, precioso, grueso, frondoso. Yo ya he lidiado con afros, odioso, odioso, odioso. ¡Oh! Maritea Fars. ¡Cuidado! Maritea Gol Leber Fars. ¡Eso hijo de puta así! ¡Vamos así! ¡Ay, ay, 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 ay! No son dos y medio. Bueno, pero la verdad es que lo que dijo no me importa. Porque la verdad fue una sola. Sí, por Maritea. Y lo de que te dije que era postizo no lo soporta. Porque tan envidioso es que veo lo fructuoso que mi cabello aporta. Y si el tuyo es tan bonito, ¿por qué te lo cortas? Porque el mío no es tan bonito. ¡No! Me toca echarme queratina para que se vea lisito. No quiero verme así de mal. A mí sí me gusta lo que es la presentación personal. ¿Estás viendo que es muy boleta? Hablando de la apariencia para ver si puede hacer una berreta. Pero después dices, ay, yo trabajé en la bolsita para ganarse la batalla dando lástima completa. ¡No! Yo soy feo como un ermitaño. Yo soy tan feo que mi figura hace daño. Yo soy más feo que llorar solo en el baño. La única diferencia es que yo sigo el otro año. Esto es lo que no está bien, hermano. Dejen rapear a él 4x4. Mira, pero es que así no es que a esto le metemos. Todos sabemos cómo rapeamos y cómo la cosemos. Se dijo feo, feo, feo y eso fue solo al demo. ¿Cuántos puntos le dieron por decir algo que ya sabemos? Denme cero o denme cuatro. Ustedes son los que mandan en este teatro. Yo ya tengo propiedades en el Monopoly. Yo ya me comí a la cabra y me comí al brócoli. ¡Ay! Ya quiere decir que le ganó. Pero con eso yo lo mato hermano. Dice que le ganó a los rivales. Pero no pudo con Vegeta. ¡Déjale rico a los vegetales! Uy, es que ese man rapea mucho. Ninguno de los dos pudo ganarle mucho. Lo sabe. Pero hago una aclaración. Y el único que le ganó al campeón. ¿Y qué tiene que ver eso? No le de categoría. No está viendo las cosas que aquí evalúan. No le de categoría por más que tú lo insinúas. Eso es lo que tiene ahorita a la gente Fiebrua. ¡Ay! Fiebrua es de fiebre. Y eso existe para que lo celebren. Esa estuvo feo. Eso es ordinario. De regalo de diciembre te daré un diccionario. Voy a ver ese diccionario sin fracaso. Y voy a buscar la palabra payaso. Porque me puede descender Chao. Me puede descender Vallete. Pero no me va a descender un payaso como este. Saludos a los payasos que no echan para atrás. Que no maten a un solo payaso jamás. Tú que pintándote la cara estás. Gracias por vivir haciendo reír a los demás. ¡Untilio! Es que es sencillo. Pero otra cosa es decir mentiras. Para brillar entre un estribillo. Claro que eres un payaso. Es sencillo. Estoy loquillo. Una cara aquí y otra en el pasillo. Un embello en escena para loquillo. Bueno, victoria franca para loquillo. Es muy bueno. Es notable lo que ha mejorado loquillo como en sí. Siendo alguien que venía de la trova. Y hay que ponerlo en valor. Ha habido un momento que evidentemente yo soy justo. Intento ser justo. Y el público pues ha parado la batalla en un 4x4. Y eso va en contra del ritmo natural de un 4x4. Porque justo lo que ha pasado es que han sacado de la batalla Gaviria. No hay ritmo de respuesta al momento. Y eso no está bien. Y entra dentro del comportamiento que hay que tener en una batalla. ¿Vale? Y no hay ningún problema por señalarlo. Después me he dado cuenta que había momentos en que iba la euforia para arriba. Y la han moderado. Y eso también está bien. Hay que marcar las dos cosas. Pero sabe decir todo. Ya somos mil. Muchísimas gracias a todos. Gracias guapos. Gracias y amo. Un año celebrando como mi Colombia. Por eso regalo tantas subs. Acá nos gusta algo. Lo vivimos a pleno. Un beso muy grande. Que vaya bien. Llamo. Gracias hermano por todo. Un abrazo muy grande. No sé. No sé que me dio. Ahora lo veremos tío. Un abrazo. ¿Es tu cumple y amo? ¿Hoy es tu cumple? Celebrando como mi Colombia. ¿Por eso le dices lo de celebrar? ¿O no? ¿Es tu aniversario? A ver. Ah, vale, vale, vale. Porque dices lo de celebrar. A ver que dice Brian Cash. Bueno, vamos a ver el resultado primero. ¡Adiós! 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 Si eso es llamo. Si hermano, eso está muy bien. Celebrarlo al máximo está muy bien. Pero tiene que ser dentro de... De los códigos de conducta dentro de una batalla de gallos. Si tú celebras algo al máximo, pero estás entorpeciendo el propio espectáculo, no le estás haciendo un bien a lo que miras ni a lo que disfrutas. Está muy bien si celebrar y disfrutar las cosas al máximo está perfecto. Pero entendiendo los códigos y las conductas... Me sale loquillo, pero por cinco y medio. Pensaba que iba a salir bastante más. Gaviria ha remontado mucho en los libres. Gaviria ha descendido oficial, por cierto. ¡Gaviria! Va a acompañar a Nico el descenso. ¡Gaviria! Buena temporada. ¡Adiós Gaviria! Algún rey que entró, que otro le hemos hecho, no por aquí. Será el minuto de respuesta de Gaviria. Totalmente. Cuarta batalla del día ha sido loquillo contra Gaviria. Muy buena batalla de loquillo. Buena batalla de Gaviria, que casi salva los muebles en el minuto de respuesta que ha hecho. Que ha hecho un minuto espectacular. Pero finalmente ha ganado loquillo. Con una victoria no aplastante, pero sí clara. Dos réplicas y tres loquillos. No. 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 No.